Los sistemas de seguridad de empleados por la Policía Nacional comienzan a montarse en Uyuni. No, mire, para todo el Dakar son 3.750 efectivos policiales. Estamos trayendo personal de direcciones nacionales especializadas, DIPROVE, FELCC, FLN, INTERPOL, quienes van a hacer su trabajo especializado. Y tenemos el apoyo de siete comandos departamentales que están viniendo al Dakar. La tecnología de punta también ayuda a un trabajo mucho más responsable y prolijo. Y para el tema de seguridad ciudadana y el tema preventivo especialmente, es que estamos instalando cámaras de seguridad, que las vamos a monitorear de acá. Estamos instalando 10 cámaras de seguridad en los diferentes lugares donde se necesitan, como ser el podio, donde van a estar los competidores y los va a recibir el hermano presidente, tenemos en el BIVAC, en los escenarios donde va a haber la fiesta cultural.